Área y volumen de un cono. Un cono es como un cilindro, pero con puntita. Entonces, hay tres medidas que tenemos que saber. Por un lado el radio, por otro lado la altura, y por otro lado la generatriz, que es la distancia que hay entre la puntita y el lado. Si te fijas, esto es un triángulo rectángulo, y si te dan la generatriz, puedes calcular la altura, y si te dan la altura, puedes calcular la generatriz. Por Pitágoras. Así que te tienen que dar una de las dos. Si te dan la una, calculas la otra. Fórmula. Área del cono. El área del cono es... Te voy a poner la fórmula, y ahora te voy a decir de dónde sale. Pi R por G más R. Si yo desarrollo un cono, me queda el circulito, y luego esta figura, que es lo que se rodea a través del circulito para formar el cono. Pues el área de esto es Pi R cuadrado, y el área de esto es Pi Rg. ¿Vale? Si haces factor común, Pi R, te queda Pi R por G más R. Y el volumen es facilísimo. Lo voy a poner aquí. El volumen del cono es un tercio del área del volumen del... del cilindro. Un tercio de Pi R cuadrado H. Siempre las figuras en pico es un tercio del volumen de la figura similar. De la pirámide es un tercio por el área de la base, por la altura. Y del cono, un tercio del área de la base, que la base es un círculo, por la altura. Entonces tienes un sitio donde agarrarte. Bueno, nos comemos un helado. Un helado, ¿cuánto puede tener de altura? Vamos a poner uno molón, 15 centímetros. Y de radio, 3 centímetros. Calcula el área y el volumen. Fíjate que aquí tenemos la altura, pero no tenemos la generatriz que nos hace falta para calcular el área. Entonces, usando Pitágoras, la generatriz al cuadrado es igual a la altura al cuadrado, que si la tenemos, más el radio al cuadrado, que si lo tenemos. Porque en la fórmula del área tengo la generatriz. La necesito. 15 al cuadrado más 3 al cuadrado es 234. Y de ahí G es igual a la raíz de 234, que es 15,3 centímetros. Entonces, el área sería pi por el radio, que es 3 por la generatriz, que es 15,3 más el radio, que es 3. Y me queda pi por 3 por 18,3 172,47 centímetros cuadrados. Esta sería el área, claro, de todo, suponiendo que esto también estuviera cubierto de chocolate. Suponiendo que estuviera cubierto de chocolate. O de... O de galleta, o de lo que sea. Normalmente no es así. Normalmente el área sería solo de la lateral. Y luego, el volumen, fase, fase, un tercio de pi por el radio al cuadrado, el radio es 3, al cuadrado por la altura, que es 15. Esto es 45 pi, que es 141,37 centímetros cúbicos. ¿Vale? 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 ¿Vale?